Colombia ocupa el puesto 12 en mayor desigualdad del ingreso en 368 países del mundo, de acuerdo con el informe sobre desarrollo humano que acaba de presentar el programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta posición se obtiene utilizando el dato más reciente del DANE, correspondiente al 2013, en el que se recoge algún avance frente al dato del 2010, que usa el documento de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de las diferencias entre el ingreso de las personas. La desigualdad también se ve entre hombres y mujeres, en el acceso a la educación, salud, entre otros, según explica Alfredo González, especialista en desarrollo humano para América Latina, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El organismo presentó el jueves en Japón los resultados del último informe del Índice del Desarrollo Humano, en el que Colombia se ubicó en el puesto 98. Este fue el mismo lugar que ocupó el país el año pasado. Según una revisión realizada del índice, Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos y Estados Unidos están en los primeros cinco lugares.